El jefe de la isla El jefe de la isla se llama Irma se está llevando simbólicos el trabajo de Irma son símbolos pre-incas son simbólicos como acá todo dice como es la pachamama primero, este es el viracocha el creador diverso como les tenemos aquí acá tenemos el cuchillo es el muriar de la cultura chino utilizaban los incas para demorar el cráneo como sacrificio las alpacas acá tenemos la mamacota la madre del lago nosotros vivimos aquí por eso tenemos la mamacota el barco del inca y acá tenemos el puma la mapa del lago el puma el color el puma el color el puma el color el color el puma el puma el puma el puma el puma la madre tierra la rana gigante que ya gustó, entró a 280 metros en el lago de Ticaca, se sumergió y encontró la rana Vida, ese es el ministro de todos los signos de Caldas que están llevándose en nuestro trabajo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que venga con toda la familia. Así es. Justo he tenido la suerte de conocerlos a ustedes y bueno, me estoy llevando esta muestra directamente por ellos, creado por ellos y explicado por las mismas personas que han creado justamente este tejido. Pocas veces uno se lleva. Hecho a mano, como puede ver usted, volteamos acá, hecho a mano. Ah, mire, mire, claro, claro. Sí lo estoy viendo. Si esa máquina ya no se ve. Por lo general uno lleva productos a veces para casa, pero generalmente uno no sabe quién lo ha hecho. Y qué digno, qué bueno haber recibido la explicación de las personas que justamente han elaborado este producto y que bueno, estoy llevando a casa. ¿Qué significa el hombre, la luna, la mujer? Nosotros decimos la unión de la pareja, sol y la luna. De igual manera, igual, ¿no? De diferentes colores. Y ahí está con el símbolo de Libra todavía, que justo yo nazco en octubre, yo estoy en octubre. Y justo el que quedaba de Libra quedaba y tenía que llevármelo eso. Muchas gracias, muchas gracias por todo eso, ¿sí? A ver, me estoy llevando entonces estos dos productos conjuntamente con ellos. Gracias, muchas gracias a ustedes y por mi... tiene también... Ayumara quiere decir Yuspara, gracias. ¿Yuspara? Yuspara. Yuspara, gracias. Ayumara también a ustedes entonces.